Hola mis amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube. Espero disfruten de mi siguiente receta. Hola mis amigos de YouTube. Desde hoy, ahorita voy a hacer una agua de arroz. O como le dicen, agua de horchata. Pero yo ayer, remojé esta tacita de arroz. Y estuvo toda la noche remojándose. Y luego la puse en la licuadora. Junto con esto que está aquí. La canela. Entonces está remojando esto. Pero esta agua de horchata o agua de arroz, le vamos a poner un cuarto de la lechera de mezclé. Aquí la tengo. Esta parte. Aquí está, que está bien rica. Entonces no le vamos a poner azúcar porque esto es bastantito ya. Y luego le vamos a poner su canela también. Porque vamos a tratar de hacer esta agua que quede así como perla. Color perla. Es que debe de quedar esta agüita. Entonces hay que ponerle la canela. La cenama. Entonces ahorita yo lo que voy a hacer es poner el agua a mí. Tiene que ser agua de galoncito de esta. Entonces a esta le vamos a poner el agua. Para hacer el agua de horchata o el agua de arroz. Esto que es de las dos. Ahí. Y esta por lo regular a mí me gusta ponerla en el congelador un rato para que esté bien. Pero todos modos, ahorita yo tengo tiempo y lo voy a hacer. Entonces esto lo que vamos a hacer es venir y molerlo. Lo que vamos a hacer es cortar la canela que ya estuvo remojada. Yo se la voy a poner ahí, la canela. Ok. Entonces lo que vamos a hacer, ahorita para hacer la uva de arroz, lo que vamos a hacer es molerlo. Pues aquí ya se acabó de moler mi agua de arroz. Entonces ahí venimos para colarla. Como miraron, cojo una pasita de arroz. Y aquí la vamos a colar bien rapidito. Ahí va. Mira nada más que chula de agua. Este así hay que tener paciencia poquito porque tiene que deshacerse un poquito por ahí. Y se la vamos a tener que echar toda la licuadorcita esa. Toda la que está aquí molida, pues para ahí. Ahí va. Entonces ahí va su tiempecito. Ahorita termino. Está regreso. Ya había colado un poquito ahí, alguna. Entonces está aquí a volverla a colar. Y acuérdese que es una taza. ¡Mmm! ¡Qué rápido! ¡Mmm! ¡Qué rápido! ¡Qué paso! Tan rápido que se me había hecho, pero... Pero está bien. Está bien. Así, así, así es. Así es la cosa. Bueno, entonces aquí le vamos a poner su lechera de mezclé. Entonces yo le voy a poner más o menos como un cuarto. ¿Ok? Ahí está un cuarto. Si usted le quiere poner azúcar, le pone. Y si nada más, porque este tiene bastante azúcar. Entonces, ya depende de usted. Pero yo le voy a echar como un cuartito de esto de lechera. Ahí está. Esto es todo lo que yo le puse. Y le vamos a poner... Una... Cenamon. Vale. Ceba. Y bastantita porque la queremos que salga... Ah... Color perla. Ahí va la canela molida. Ah, mera. Entonces, no me acepte, la vamos a... Ahí va. Usted no se me desespere, ahí va, mire. Ahí se me hace. Ahí va. Entonces, pues yo no le puse... Como les digo, yo no le puse... Azúcar. Pero... Pero... Pero es que yo no... No, no tomo mucho azúcar. Bueno, sí, yo creo que le falta como una cucharada de azúcar. Pero... Yo así la voy a tomar. No, no le voy a echar azúcar. Pero... Si usted quiere una buena agua de horchata, sí, hay que ponerle, sí, una cucharadita grande de azúcar. No en mi caso. Entonces, ahorita le vamos a poner hielitos para probarla, a ver cómo nos salió. Y pues, ahí estamos ahorita. Bueno, pues aquí, miren, estamos con la horchata. ¿Verdad? Miren nada más qué chulada. Quedó color perla. Miren, ahí está. Imagínense, ahorita está perfecta para el calorcito de aquí de Phoenix, Arizona. Que no está tan, tanto ahorita, pero está sin 4 ahorita. Imagínense que hace dos semanas estaba 115. Entonces, pero ahí vamos con la horchata, miren nada más. Le vamos a poner hielito porque... Porque tan caliente aquí Phoenix, que esto tiene cuidado al hielo, miren nada más. Oye, no se le da un montón, miren. Miren. Es una taza de arroz remojado, canela, su lechera. Y si usted quiere, también le puede poner, pues, azúcar. Porque la lechera, pues, le da sabor y si está azucarada, pero si la quiere, esto muy bien, póngale, dijera yo, una... Una cucharada grande de azúcar a este... Cuchero. Una cucharadita de azúcar. Entonces, pues, hay que probarla porque... Miren. El color que agarró. Y yo, pues, estoy poniéndole un poquitito más de... De canelita, miren. Ahí está. Así es que me gusta. Entonces, pues, hay que probarla. Miren, por aquí, saludcito. Bien rica que está. La canela le dio mucho. Muy rica el sabor. Para todos mis amigos de YouTube, Facebook, luego les estoy haciendo un nuevo agua más mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!